Dios mío, qué calor la que hace, no pega ni un chaparrón. Mami, tú sabes que yo la amo, ¿verdad? ¿Por qué no me regalan 5 mil pesos para echarle gasolina a la moto? Porque voy a ser mandado para allá a poner las medias. Abby, tú sabes, bolsito negro, el que yo siempre, con el que yo salgo por ahí, ahí hay 5 mil pesos, cógelo, mami, le echa la gasolina a la moto. La verdad es que tú te lo mereces porque me colaboras mucho aquí en la casa. Gracias, mami, yo lo que pasa es que voy a poner las medias a buscar las libretas para ponerme al día, porque necesito pasar a un Japón. Ah, vuelta, vea, vi, ayer le está pidiendo plata a mami, y mami sí la consiente, a mí no me da, voy a decirle que sí me compró los zapatos del colegio. Verdaderamente que tenés hijos, eso es caro, no pueden hacer un favor porque encima uno le están cobrando con plata. Oh, mami. Dime, papi. Usted ya me compró los zapatos del colegio, porque yo siempre voy con los viejos y eso a mí me da pena. Samuel, yo no te he comprado zapatos. Además, esos que tú llevas al colegio que dices que son viejos, te los compré en el mes de octubre. Papi, tú los puedes llevar. Además, tu papá y yo en el momento no tenemos plata. ¿Qué plata no tenemos, mami? Si tú solo estás en la bendita moto todavía ahí. Yo creo que ustedes tienen más preferencia que por ella que por mí. Samuel, tú por qué hablas de esa forma. Papi, tu papá y yo tratamos de darles las cosas a ustedes igual por igual. Oye, Katy, se te olvida que el 4 de noviembre te regalamos una bicicleta. Ahora tocó el turno de Abigail la moto, Samuel David. Le compramos esto porque la niña se porta bien. Yo sé que tú me colaboras aquí en la casa, mi amor. Pero no pienses eso, Samuel David, de que nosotros queremos más a Abigail, mi amor. Niña, ¿qué pasó? Que le estás llamando la atención a Samuel. Aquí a vuelta que mami me está arañando porque yo le estoy diciendo la verdad que ella quiere más a Abigail que a mí. Es más, a Abigail le dieron una moto y a mí una bicicleta. Y el día del cumpleaños, mi amor, como que se fueron con una capacitación y ella me compraba un Huelatota porque ellas no me iban a llevar. Oye, Samuelito, tú por qué te expresas así, mi amor. Esa bicicleta tuya está muy bonita, Samuel. Y tú no sabes que mañana o pasado te pueden regalar una camioneta. Y si Víctor no te la regalas, yo te la puedo regalar, mi amor. Abuelito, ese no es el hecho. Es que mami quiere más a Abigail que a mí. Es más, le estaba pidiendo un par de zapatos y qué me dio que no tenía plata. Samuel, tú sí hablas bagazo. Además, yo no veo que mi mamá tenga preferencia por mí. A nosotros dos nos quiere por igual. Y en esta familia eso no debe existir y casi deja andar hablando. Abigail, cállate la boca. Tú defiendas a Mami porque mami te da todo a ti. Samuel, me haces el favor y ya. Te callas la boca. Que yo a todos los dos los quiero por igual. Sácate eso de tu cabeza porque así vas a ir de Reymundo y todo el mundo. Y le vas a dar la misma información. Así que me hace el favor y ya se comporta. Samuel, es la verdad lo que dice tu mamá. Porque yo veo los sacrificios que hace Víctor y Sita por ustedes tres. Así que, mi hijo, deje de estar hablando. Samuel, mira, lo que te dice Marcela, lo que te dice Sita, Abigail y yo, es por el bien tuyo, mío. ¿Por qué? Porque no queremos que entre ustedes exista celo. Entre tú con Abigail, que a una le dieron y a ti no te dieron. Eso no debe existir. Oíste, que te quede claro eso. Sí, abuelo. Yo sé que usted tiene toda la razón. Entonces regáleme los zapatos ya que mami no tiene. Bueno, Samuel, discúlpame si con lo que te dije te ofendí. Pero tenés claro que mami nos quiere por igual, ¿oíste? Papi, mira, y sobre los zapatos que le pediste a mi papá, tu papá y yo te los vamos a comprar, mi amor, pero todo a su debido tiempo. Por ahora puedes llevar eso que están en buen uso y ya, mi amor, ya está pensando eso que yo quiero más a Abigail que a ti. Todos te amamos por igual, mi amor.